Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Soledad Foyoniembró y vengo representando al hijo chiquito de Quintana Roo, Puerto Morelos. Compañeras parlamentarias, fue un placer, es un placer estar con ustedes. Diputados y diputadas, muchas gracias por recibirnos en su casa. Mi propuesta es que debemos de educar con perspectiva de género. El presente de hoy es el futuro del ayer. En el último sector se encuentran aquellas niñas del ayer que hoy sufren violencia de género, miedo por su género, discriminación por su género y exclusión social por su género es decir, son víctimas por el simple hecho de ser mujeres. Ante ello surge la pregunta, ¿en qué momento entre el pasado y el presente cambió la realidad para ellas de una manera tan, pero tan adversa? Para responder esta cuestión es necesario mirar en retrospectiva y revisar ¿qué educación recibieron esas niñas y niños del ayer? Esto es, si esa educación consideró las diferencias entre ellos, los contextos en los que vivían y crecían, el desarrollo equitativo de todas sus capacidades, una mejora continua para un futuro digno y la construcción de un sentido de respeto a las diferencias. O si por el contrario, la educación que recibieron estas niñas y niños del pasado acentuó en estereotipos, soslayó las desigualdades y reforzó el esquema de valores, actitudes y comportamientos hacia el género femenino. Simplemente, respeto. El presente nos da las respuestas a las preguntas del pasado. El artículo 3, párrafo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en lo que interesa que la educación que imparte el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el respeto a los derechos humanos. A su vez, el párrafo 3º, fracción 2, inciso C, del citado precepto constitucional, señala que el criterio que orientará a la educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de intereses generales en la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. De lo anterior se advierte que la educación debe estar orientada, entre otros, a los objetivos siguientes. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar a los educandos el respeto a los derechos humanos y contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por toda la dignidad de las personas, evitando privilegio de sexo. Es imprescindible reconocer a sí mismo que, ¿qué creen? La mayoría de los agresores de hoy pasaron por la escuela ayer. No se vale. Ante esta realidad, las maestras y maestros están llamados a enfrentar nuevos desafíos, con nuevas respuestas, que observen como prioridad la capacitación de los educadores y la comprensión y enseñanza de los principios de respeto y equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género, con la finalidad de contribuir como agentes de cambio. En virtud de lo anterior, tengo a bien proponer, se adiciona una fracción 25 al artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, con el objeto de establecer como actividad prioritaria de las autoridades educativas estatales implementar y desarrollar programas de formación, capacitación y actualización dirigida a los docentes en temas, en temáticas de género, en los hábitos educativos, culturales, políticos y económicos, con la finalidad de que las maestras y los maestros contribuyan como agentes de cambio para transformar las realidades presentes y futuras de los niños y los niños. La adición que me permito proponer en el artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo es con el texto siguiente, artículo 16. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas y estatales en el ámbito y en su competencia llevarán a cabo las actividades siguientes, del 1 al 14, del 1 al 24, 25, diseñar, implementar y desarrollar programas de formación, capacitación y actualización dirigida a docentes en temática de género, en los hábitos educativos, culturales, políticos y económicos, con la finalidad de que los maestros y los maestras contribuyan como agentes de cambio para transformar las realidades presentes y futuras de los niños y las niñas de nuestro Quintana Roo es cuanto.